En esta vida tan ajetreada que tenemos, no nos paramos incluso a hacer unos micro descansos, tan fácil como 10 segundos. Y en esos 10 segundos podemos hacer unas respiraciones tranquilas, alargando la expiración, o bien tener una visión panorámica, centrarnos en todo lo que hay en la habitación, mirar por una ventana y ampliar nuestra visión. Estas dos cosas durante 10 segundos, va a hacer que nuestro cerebro descanse y cuando volvamos a la actividad seamos capaces de estar más enfocados, como yo ahora mismo que estaba cocinando. He dicho, vamos a crear este vídeo y vamos a tomar esta pausa de 10 segundos, esas micropausas de 10 segundos en tu día a día siempre que puedas. Y relájate, cálmate, para luego volver más enfocado, más activado. Venga, un saludo, te voy a seguir cocinando. Hasta luego.